Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio de encuentro entre lo que es la organización de trabajo y la universidad relacionando trabajo y educación. Es muy importante, yo diría es estratégico y en ese sentido el hecho de reflexionar sobre el presente, tomar la rica historia que nosotros tenemos en la vinculación de trabajo y educación, sobre todo en el tema de la universidad, y de allí poder definir propuestas hacia adelante, aunque las situaciones sean las más difíciles y complicadas. Yo creo que el valor que tienen estos encuentros es precisamente que en los momentos donde recibimos los mayores embates, y esto lo vemos tanto en el mundo del trabajo como contra el Estado, contra la educación pública, es donde nosotros debemos reafirmar nuestros principios y nuestra relación y nuestro vínculo entre una cuestión y otra. Yo soy en este tema de rescatar la rica historia que tenemos y que nos marca y que hace pesar nuestra fuerza en la resistencia cuando vienen estos periodos de restauración oligárquica, de tomar algunas cuestiones que para mí son centrales. Así que pido que me permitan que lea dos líneas de algo que yo reivindico siempre y que lo he volcado en otros encuentros entre educación y trabajo. Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que el alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económico, social y política del país, la evolución y misión histórica de la República Argentina y para que adquiera conciencia de su responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y avanzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución. Esto fue parte de una Constitución olvidada, de una Constitución que era enemiga del proyecto liberal, la Constitución del 49 y precisamente estaba incluido en los derechos especiales, que eran los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura, con lo cual generaba una relación, cuando hablamos acá de los fines reconocidos y fijados en la Constitución y uno repasa esa Constitución, desde la función social de la propiedad, la función de decir que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio de la sociedad, el bien común, el bienestar general, relacionando todos los aspectos a un proyecto, a un proyecto de país, que yo creo que es lo que estrecha el vínculo entre el trabajo y la educación y en particular el rol de la universidad. Reflejado constitucionalmente era algo fenomenal, porque está relacionado con la universidad gratuita y está relacionado con el desarrollo productivo del país. Era necesario crear una universidad obrera porque la apuesta del proyecto del país era el desarrollo industrial. Entonces, hacía falta formar en las universidades para apuntalar ese desarrollo industrial. Entonces, este vínculo fundamental que después, por supuesto, con violencia, con los golpes militares, con los experimentos de distintos proyectos que trataban de sepultar esta gran revolución que se produjo entre el 45 y el 55, fueron desvirtuando un poco y tratando de romper ese vínculo entre el trabajo y la universidad en el tema de formar al estudiante en lo político, fundamentalmente. Es decir, que todos tengan una visión del país. Entonces, el profesional que se forma en la universidad se forma para servir ese proyecto común, ese bienestar general. Y lo fueron llevando hacia las concepciones liberales. En algunos tiempos, de aquella heroica resistencia donde el movimiento obrero ya no levantaba solamente reivindicaciones laborales, porque precisamente después del 55 fue donde surgieron los grandes programas del movimiento obrero, en donde las reivindicaciones iban mucho más allá de lo salarial, de los convenios colectivos, de las obras sociales, cuando se hablaba de que los recursos naturales son de la Nación, que los servicios públicos los debe manejar el Estado. Es decir, se hablaba de cuestiones centrales, si no hay un país libre, si no hay un país independizado absolutamente, es imposible tener justicia social. Ese era el concepto y esa era la ligazón entre para qué queríamos una universidad. Por supuesto que fue plasmado en programas como en el de 1 de mayo la CGT de los argentinos, donde en uno de los puntos del programa del movimiento obrero decía que los hijos de los obreros tienen los mismos derechos a acceder a todos los niveles de educación que los hijos de las clases privilegiadas. Es decir, incorporando por qué el rol del estudio y del acceso a las universidades era clave en ese proceso de liberación. Entonces, hoy estamos en un esquema, como se ha dicho acá, de restauración de proyectos liberales, conservadores, oligárquicos, en donde precisamente la lucha por defender las universidades públicas es la pelea por derrotar este proyecto que tenemos enfrente. Esa es la clave, porque qué universidad pueden querer ello cuando uno ve hacia qué rumbo toma sus decisiones económicas, sus decisiones políticas. Es una universidad que primero va a servir a un país que vuelve a ser de producción primaria. Están destruyendo la industria nacional, es una realidad. Entonces, ¿para qué quieren que se formen en las universidades profesionales para una industria que ellos no la necesitan? La van a destruir. El problema que hoy nosotros vivimos, enfrentamos, y con gran valentía sale la universidad a la calle, creo que tiene que ser acompañada por todo el pueblo en esta comprensión de que es un interés común, es precisamente de que buscarán hacer una universidad, como intentaron en una época en donde estábamos en plena resistencia, en buscar especialistas, sacar especialistas de la universidad, o en otras épocas que nos tocó vivir codo a codo con las universidades en la lucha obrera, como fueron en las jornadas del Cordobazo, del Rosariazo y lo demás. Se buscaba generar técnicos, se intervenían las universidades, se perseguían a los profesores, se reprimían a los estudiantes. Tenemos estudiantes y obreros muertos en las calles de esas movilizaciones de ese tiempo. Bueno, indudablemente la universidad que ellos quisieran ahora es la que se apoye sobre la destrucción de lo que nosotros hemos podido reconstruir en la última etapa del gobierno. La universidad accesible al pueblo, la universidad del pueblo, la universidad que en algún momento decíamos nacional y popular. ¿Por qué? Y porque tuvimos ese periodo donde volvimos a apostar al trabajo, a la reactivación industrial, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Entonces es fundamental en el breve tiempo que podemos tener nosotros acá de mirar hacia adelante, ese concepto de recrear la idea de un proyecto de país y de levantar un programa común, que es lo que tuvimos siempre en los mejores periodos de resistencia, por lo menos en los que fuimos más fuertes. En ese criterio la corriente federal de los trabajadores, cuando comienza este periodo, plantea la unidad del movimiento obrero que la única unidad válida y fuerte es la que tiene un programa, la que plantea un proyecto de país, no la que da batalla sectorialmente. No podemos resolver el problema de un gremio del transporte o de un gremio de la educación, de un gremio de la industria en un proyecto que avanza hacia la destrucción de todos los sectores. Recrear esos históricos programas es la clave, y yo digo no solamente para el movimiento de los trabajadores, es la clave para unir todas estas luchas sectoriales que se dan y que abarcan a los trabajadores, a los estudiantes, a los docentes, que abarcan a los productores de todo el país. En ese sentido y en esa dirección, yo digo, en este debate sobre el encuentro de universidad de trabajo, en un momento donde la desvalorización del trabajo ha llegado a extremos nunca visto, los embates anteriores de la oligarquía nunca mostraron desprecio al trabajo, nunca antes como ahora. ¿Por qué? Porque avanzó en esa oligarquía el poder financiero, que reproduce, reproduce el capital por sí mismo, ni siquiera necesita producción y trabajo. Entonces, por eso quieren destruir los convenios, los sindicatos, y cuando nos hablan de empleo de calidad, es un empleo para ellos, la calidad es lo que es productivo y competitivo, y es pasar en lo que es la dignidad del trabajo al costo laboral, y reducirlo al mínimo posible. Porque para competir en ese concepto internacional que ellos tienen, hay que competir con países en donde prácticamente el trabajo es esclavo. Entonces, yo creo que es fundamental incorporar en esa idea de recrear el programa, de levantar el proyecto nacional, una particularidad de estos tiempos, nos quieren hacer creer que ya no puede haber trabajadores con coberturas, por ejemplo, cuando tenemos un país en desarrollo. Entonces, la incorporación al movimiento de los trabajadores de la economía popular es muy importante, pero en el concepto de un proyecto de país, en donde vamos a discutir tecnología que desplaza mano de obra, es cierto. Pero también sabemos que sigue haciendo falta una industria fuerte, porque hay muchísimos argentinos, como hay muchísimos latinoamericanos, que no tienen los elementos mínimos y básicos, por lo tanto hace falta una industria nacional y continental que requiere trabajadores con cobertura y no resignarnos a esa idea de que ya está desapareciendo el trabajo, porque en la globalización las grandes corporaciones ya no necesitan trabajo estable, con cobertura, y hay mucha gente que debe resignarse a ser descartado, como dice el Papa, del esquema mundial. Recrear eso de nuestra historia no significa una antigüedad política, donde muchas veces ellos hacen los cortes en la historia. Walsh lo decía reiteradamente eso, quieren que cortemos la historia y digamos, bueno, esta es una etapa nueva, no hablemos del pasado. Hay valores que son vigentes, que son de la historia de la humanidad, ni siquiera de la historia nuestra, y es lo que siempre tenemos que tener presente. Y entre esos valores yo rescato esto que planteaba nuestra Constitución y que algún día en esta etapa de encuentros, en donde tendremos que crear un gran frente de sectores nacionales, donde esa mayoría que está siendo afectada y que pretende ser destruida, se une y sea poder, y recreemos ese programa, allí tenemos que partir también de una nueva Constitución y del control por parte de los sectores nacionales y populares de todas las áreas. El trabajo y la universidad junta son parte estratégica de esa construcción. Gracias.